Bienvenidos a Reseña Biográfica. En esta ocasión nos acompaña Edward Leon Scott de Martinville. Edward Leon Scott de Martinville nació en París, Francia, el 25 de abril de 1817 y murió también en París, Francia, el 26 de abril de 1879. Fue un impresor, librero y escritor francés. Inventor del fonoautógrafo, que es el primer aparato grabador de sonido. Edward Leon Scott de Martinville, al ser impresor por oficio, pudo leer las descripciones de los más recientes avances científicos y por tanto se hizo inventor. Scott de Martinville se interesó en grabar la conversación humana en una forma similar a aquella que se había logrado por medio de la fotografía para la luz e imagen. Inicialmente se interesó por una nueva forma de estenografía y fue autor de varios artículos sobre taquigrafía, además de escribir un libro sobre la historia del tema en el año 1849. También estudió la relación entre la lingüística, los nombres de personas y sus personalidades y publicó un artículo también sobre el tema en el año 1857. Buscó desarrollar un método de estenografía que pudiese grabar una conversación completa sin ninguna omisión y para esto, a partir de 1854 se interesó en los medios mecánicos para transcribir sonidos vocales. Mientras corregía unos grabados para un texto de física, se encontró con unos dibujos de anatomía auditiva. Buscó imitar el funcionamiento de un aparato mecánico sustituyendo el tímpano por una membrana elástica. Los hocículos, la cadena de huesecillos, por una serie de palancas que movía un estilete que presionaría en una superficie de papel, madera o vidrio cubierta de negro de humo. El 26 de enero de 1857 entregó su diseño en un sobre sellado a la Academia Francesa y el 25 de marzo de 1857 recibió la patente por el fonoautógrafo. Scott de Martinville formó una sociedad con un fabricante de instrumentos musicales para fabricar los fonoautógrafos y logró vender varios aparatos a laboratorios científicos que los usaron para la investigación del sonido. El aparato resultó ser muy útil para el estudio de los sonidos vocales y fue usado por Franciscus Donders, Heinrich Snivelli y René Marash. Además, el fonoautógrafo provocó el desarrollo de otras herramientas para visualizar el sonido como el aparato de flama manométrica de Karl Rudolf Koning. Sin embargo, no logró sacar provecho económico de su invento y pasó el resto de su vida como librero en la Rue Vivienne Neff en París. Con ustedes, Camilo Contreras, de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Hasta la próxima Reseña Biográfica.